No volvieron, están permanentes, es el operativo BOMS, está la Sedena, está la Federal, estamos nosotros, está la Fiscalía, estamos trabajando en coordinación. ¿Cuántos elementos federales están participando? Están trabajando por medio de 20 elementos de la Federal, dos unidades de Sedena, preventiva y tránsito también. ¿Están recorriendo las colonias con más altos índices de licencia? Todas las colonias estamos recorriendo. ¿Con cuáles? La Varona, Alta Vista, La Carolina, Lagunilla, la ambición de Nazaro Cárdenas, todas las colonias de Cuernavacu. La Varona, Alta Vista, La Carolina, Lagunilla, la ambición de Cuernavacu.